Las colonias Escalón, San Benito, San Antonio Abad, el Boulevard Constitución y la 75 Avenida Norte fueron las zonas afectadas en San Salvador por la falta de agua. El corte en el suministro se debió al daño en una tubería principal de 48 pulgadas que había cumplido su vida útil. Otros sectores en la libertad como Antiguo Cuscatlán, Zaragoza y Santa Tecla también resultaron perjudicados. Me está costando una cantarada de agua, me está costando 50 centavos de dólar. Pagamos todos los impuestos y dos días tienen de que nos han quitado el agua y yo no sé cuál es el problema. En los establecimientos comerciales donde se venden alimentos la falta de agua potable ha causado serios inconvenientes. Tenemos dos días de estar sin agua y yo tengo negocio de pupucería, yo necesito mucho el agua. Anoche fui a buscar agua hasta allá a mexicanos en el carro de mi sobrino para sacar venta hoy, pero hoy ¿quién me va a llevar para mañana? Nadie. Como tenía un poquito, con eso ha lavado el maíz, pero mañana ya no tiene, está necesitando el agua porque si no viene el agua no vamos a trabajar mañana. La necesitamos porque para lavar el maíz, lavar la ropa y más que todo para bañar a los niños. Según dio a conocer el nuevo titular de ANDA a través de sus redes sociales, las cuadrillas de trabajadores se dedicaron a reparar la tubería desde la noche de lunes y continuaron toda la mañana del martes. Felipe Rivas aseguró que se espera que el suministro se restablezca gradualmente a más tardar esta noche. Samali Dinarte, Meganoticias, 19.